La respuesta a la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz nos ha hecho esperar en boca de la Secretaría General de Podemos en Puerto Real y concejala de Adelante, Ascensión Ruiz, quien ha querido hacer unas declaraciones para contestar al comunicado firmado por David de la Encina. Que desde adelante no nos inventamos las cosas, que ayer reiteramos que hablamos por teléfono con ellos y, en definitiva, creo que este señor dice lo mismo que nos afirmaron ayer por teléfono, es decir, que había y hay soluciones, pero que el equipo de gobierno de Puerto Real no las quiere poner en marcha, ya que el señor Morillo, concejal de Hacienda, se niega a reconocer la deuda que efectivamente se tiene. Ahora nos preguntamos si ellos, ahora, incluso después de haber subido los impuestos a los ciudadanos, dicen que no quieren reconocer la deuda porque no se puede pagar. ¿Por qué achacan al anterior equipo de gobierno que no lo hubiésemos hecho? Ruiz también quiso recordar que la deuda se rastra desde hace 17 años con el PSOE haciendo un pacto de gobierno con Izquierda Unida en la última legislatura de José Antonio Barroso. Por lo que también creemos que son responsables en el tiempo de la misma. Por otro lado, el señor de la Encina dice que no se niegan a darnos la subvención, pues si esto es así, a que venía la publicación de ayer del Ayuntamiento de Puerto Real dando por perdida esta ayuda y omitiendo este dato. Con las declaraciones del señor de la Encina, lo único que nos demuestra el PSOE es su corporativismo partidista para cubrir sus incapacidades. Recordemos que el PSOE actualmente es el que dirige la mancomunidad. Desde adelante, Puerto Real han pedido al PSOE que dejen de faltar a la verdad y que trabajen para solucionar los problemas de Puerto Real, volviendo a pedir la dimisión de Elena Maya y Rufino Morillo.